Derivado de los conflictos por la situación de Luis Armando Colosio en el interior de la fracción de Morena, sube de tono el enfrentamiento que mantiene con la coordinadora de esa fracción, Ernestina Castro Valenzuela. La diputada de Morena acusó al presidente del Congreso de Sonora de bloquear los mecanismos internos del legislativo local, el trámite que debe seguirse para la confirmación de su expulsión de la bancada. Lo que pasa es que el señor interceptó el documento que iba a oficialidad de parte y lo detiene en su cajón. Entonces no se le ha dado el folio, pero ayer ya quedó solventado con el oficial mayor, que para la próxima sesión le va a dar el folio que corresponde y se va a turnar para el martes. Agregó que una vez se tenga esta notificación, se procederá con la retención total de los recursos económicos que le corresponden como integrante de la bancada, donde al momento debía recibir un monto estimado de 54 mil pesos mensuales que hasta la fecha no ha acudido a recogerlo en la fracción. Por su parte, Colosio Muñoz respondió de una forma molesta al posicionamiento de la coordinadora de Morena. Doña Ernestina, pobrecita, una señora que está totalmente fuera de sí. Doña Ernestina no conoce los procedimientos y ya tiene un año, pues ya debió haber aprendido. Lo que me presentan a mí, en el orden del día, es una orden de la crédito. Y eso es lo único que hago, yo lo que les puedo decir. No es que yo quiera no leer cosas. Germán Contreras, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.